Es un tema que se lo vamos a dedicar a Choleteros al grito de guerra Por las noches, solideros al grito Y el amor Por el famoso, por el famoso brotequito El barilero se regaló El pequeño frito, el barilero chino Y siempre, pero siempre Paria, 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 paria Eso, el famoso Sigue Ricky, sigue Ricky, sigue Ricky Ahora, por el famoso brotequito El barilero se regaló El barilero, el barilero chino Y siempre, pero siempre Paria, 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 paria Ahora, el famoso Sigue Ricky, sigue Ricky, ahora Para el famoso Es Crinche Venga, pa' el famoso Chino Venga, pa' el famoso Brotequito El famoso Chacobin Carro, negocio Para el famoso Bosque Venga, por sonido ¡Ajó! Y yo, soy Sobjita La voz del barrio Venga, pa' el famoso Gol de Sol Fiebre de Sequi y la mamá solinera Teme, ajo, ajo Y próximamente, camioncita barbosa Sol y la pataca Aniversario de la voz del barco Ajo, ajo Para la hermosa Araceti Y la mano del carro enriquecita Con la voz de Borregui Y siempre, de dos juntos En todo corazón Que me lo checo A donde Dios nos permita Siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña De sol Alor Para no me enciende Y que sea la nieve Solileros de gris De guerra de mi Y la mamá solinera Sabe el anillo de mi De la voz de Borregui De la voz de Borregui Sabe el anillo de chabón Y siempre Con la esquina sube el movimiento Y no Venga, paña, paña, paña De la calle El anillo de la voz de Borregui Y no se lo borregui Para el sonido de los ritmos De sabor Y los clásicos sonileros Dejar la papa en la cruz Siempre con la papa Solileras de mi Y el oro La voz del barrio La voz del barrio La voz del barrio El Quiroz Pero vamos a Borregui Y la mamá De los sonileros Al grito de guerra Vamos a oír Próximamente Su sueño cumplido Para noventa y llene Bienvenido para noches Directamente Desde total La voz del barrio La voz del barrio